Muy bien amigos, lo que están observando ahorita es Mario Maker World Engine. Los niveles mundiales vuelven. Como pueden ver acá en mi Nintendo Switch estoy jugando Mario Maker World Engine en Android. Aquí están los niveles mundiales. Esto es totalmente... Como pueden ver este es el Mario Maker World Engine, la versión 3.2.3 y este es el Engine Tribute versión 3.2. Está parchada y podemos jugar en los niveles mundiales, que es lo que este juego... Ahí están los niveles mundiales. Para que vean que esto es 100% real. Voy a descargar este nivel. Y supuestamente ya está descargado, quiero ver si es cierto. Y como pueden ver ahí está. Ya está descargado. Así que se los Ultra Mega Recomiendo. Aquí está el nivel, es un nivelazo. Jugar este juego en la Nintendo Switch con Android, con los controles con Mantis, desde luego es una pasada. Así que amigos, en la descripción del video les dejaré el Discord para que puedan ver y el tutorial de cómo puedan registrarse para que puedan jugar los niveles de Mario Maker World Engine. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!